No intenten sintonizar, es un aparato de radio, otra sintonía que no sea la DEA SPAR CIZA 07, lo tenemos todo controlado, aquí está, un año más Paco. Encantado de que te hayas decidido hacerme un huequecito en tu juego Manolo. Sobre el papel, no hay mucho que diferenciar estos dos equipos que están a punto de saltar al terreno de juego. Vierto Manolo, recuerdo pocos partidos tan igualados. El partido está a punto de comenzar, el árbitro pide el ok de todos los protagonistas. Bien jugado. Un buen centro Crisar, ha parado, pero no ha bloqueado. Inicia el ataque del mismo portero. No se puede pasar mejor, vaya entrega. ¡Qué espectáculo defensivo! Ha encontrado el desmarque. Cuidado con esa bola que busca al segundo palo. ¡Qué maravilla cuando recorta! Intenta deshacerse del marcaje. Perfecta la ejecución defensiva. Y ahora les toca mandar. ¡El portero no se complicó! El defensa ha conseguido meter el pie. Cuidado que la pelota va de un lado a otro como una loca. ¡Qué precisión! ¡Qué maravilla de pasos largos! Así cualquiera puede ponerse bajo los palos. ¡Qué técnica hay que tener para poner ese balón! ¡Será capaz de centrar! Se aleja el peligro del área. ¡Qué maravilla de pasos largos! ¡Qué maravilla de pasos largos! Dirige con el pecho. Deberán sacar de banda. Al final la pelota le llega a él, aunque vino rebotado de un contrario. Siempre tiene soluciones. ¡Qué maravilla de pasos largos! 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 Una jugada muy buena de la defensa. Lo intenta por el lateral. ¡Veremos la tarjeta! El árbitro no ha dudado en mostrarle la cartulina amarilla Hay que tener mucha cara para protestar esa tarjeta Le ha podido hacer mucho daño El portero se hace con el balón ¡Qué buena asistencia de cabeza! ¡Qué bien la ha jugado! La defensa ha hecho muy bien su trabajo Quizá esté esperando al segundo tiempo para meter algún gol Recupera un balón que andaba suelto por ahí ¡Un pase genial! Desde ahí la suele poner bien, a ver qué tal lo hace Manolo ¡Ahora o nunca! ¡Eso es un gol de Tomatán y Moja! Este hombre sabe estar en el lugar adecuado Es difícil encontrar a jugadores tan hábiles con ambas piernas ¡Es un verdadero distintivo de clase! ¡Qué bien la ha jugado! ¡Un pase alto impresionante! ¡Llamativo lo ve este jugador! ¡Una y otra vez en cara! ¡Qué maravilla! Siempre que coge la pelota Busca el regate y siempre gana Acaba la primera parte con un único gol en el Luminoso No sé si alguna vez he visto una primera mitad tan desequilibrada Manolo Han estado completamente arrinconados durante los primeros 45 minutos Y me temo que las cosas no van a mejorar Y me temo también que el entrenador tendrá que preparar un buen discurso para el descanso En el que no creo que los jugadores escuchen demasiados elogios Ambos entrenadores habrán meditado posibles cambios de futbolista Estrategias durante el descanso Y llega el momento de ver qué es lo que han preparado Ojo que va pegadito, pegadito a la banda ¡Qué bien se pega! ¡Menudo efecto! La recupera en el área Va con efecto El asistente levanta el banderín Es por tanto fuera de juego clamoroso ¡Qué buen cabezazo! ¡Qué buen balón le ha puesto! ¡Qué buen balón le ha puesto! Está demostrando mucha fluidez en el juego Ha pintado falta No sé, desde aquí no me ha parecido nada Hay muchos jugadores capaces de aprovechar este libre directo ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué bien lo ha hecho! Esta es una prueba de juego para el banquillo Vamos a ver si el entrenador es capaz de mantener la ventaja O quiere incrementarla No creo que nadie dure ahora De quién va a ganar después de ese último gol La ventaja empieza a ser clara Dos a cero Un pase alto increíble Un centro sería lo suyo Cuidadito esas pelotas que van muertas Al primer palo Lo tenía fácil desde ahí Controla el primer toque Y acaba recibiendo el pase ¡Qué manera de cortar un ataque! Y el desmarque conectó con el pase Vamos rápido, sácalá Repelen el ataque con un buen pelotazo Lo tiene complicado para meter ese balón arriba La verdad es que no sé si ha sido una cesión Tiene que buscar el centro Tiene muchas opciones de pase Pero qué va a hacer Ocasión para disparar Qué magnífica parada Pero el balón continúa En las botas del contrario El defensa despeja Vamos chavales Después de robar hay que ir arriba ¡Qué buen quiebro! Supera claramente al defensor ¡Qué forma de salirle de atrás! ¡Buen cabezazo! ¡Qué maravilla! ¡Qué dribbling! Izquierda, derecha, derecha, izquierda Y el balón supera la línea de fondo Será por tanto saque de puerta Sí, ese portero es genial Le ha robado la pelota El guardameta propina En punta pica aleja el peligro ¡Qué bien saben leer los partidos! Un mal sitio para perder la bola Intentan proteger Aunque eso no es un marcaje Será saque de banda Dios mío de mi vida Como no marque El guardameta rechaza el tiro ¡Qué magnífico remate! ¡Uy! ¡Qué inteligente ha sido en el centro! ¡Dispara! Sabe estar siempre en su sitio A porteros como este hay que tirarles raso Y esquinado si puede ser Finaliza el encuentro con un claro 2-0 en el luminoso El equipo está que se sale Por no hablar del portero ¡No! ¡No se Sound! ¡Oh, se Sound! ¡Oh, sonuno! ¡Yourсы! ¡Por no! ¡Por no! ¡Por no! ¡Por no! ¡Por no! ¡Por no!